Hay personas a las que el corazón solo le sangra petróleo y mi espalda sostiene tantos veranos que evito aullarle socorro y al cielo y huyo, huyo sin salvar ni las fotos del túnel en forma de errores cilíndricos, que son pasos en falso, nos tregua a la herida, en condición sine qua no tendría alas de orquídeas brotando verdades, inerme a la agilidad de aquel buitre, escupo atareceres idílicos frente a otras pupilas estelares, en fin, el universo sabía que tenía que recompensarme, yo prefiero olvidar la basura y centrarme en océanos, volver a creer en bondad como lazo y espejo. Ya no hay gris en el cielo de la niña que fui con sombra de muerte, que hizo de mí la rutina del templo secreto, corrí en silencio por no despertar a las fuerzas del plomo, baile paz con Chopin al resonar el yacimiento de un duelo. Y ahora, ahora suena casta diva ante esta vida que empieza, no pienso más en pasado, me resbalan los gestos del hielo, nado a fuerte acrol en corte de manga, victorioso naufragio, al olvidar la metralla mi mente cuna la nana futura, y gritaré rancia al destino que sea verdugo impaciente con quien usurpó sus labores, con la maligna arma del ego, achando mi espalda, sangrando mi risa, y mi madre la pobre creyendo que vivo, que no yo olvido, me digo, hasta la última ráfaga de luz bordaré mi apellido con uñas. Para eso, ni el cobre me parece un reto difícil. Y ahora, ahora que vuelva a ser marzo, y la noria de agua se vuelve fuente amapola, impresionismo son todo colores como estilo de vida, ya no me afecta a la luna, vuelvo de un planeta de escombro dejando atrás la militancia del caos, rutina infernal dirigida a mi cráneo, la juventud me temblaba en las manos y me impedía relajar mi llanto en un hombro. Y es que no merece mi gente, que son mis faros, que sostienen estrellas, las corrientes eléctricas que destrozaron mis días. Yo he soltado solita las riendas de aquel carruaje, arrastrado por la maldad y la soberbia que apataleaba rítmica en mis tardes. Vuelvo a sentir la brisa en la frente y avanzo al crujir del otoño, amor vendrá en forma de lluvia. Bailaré a hierro riendo en su estampa y le firmaré el libro que no se llevó porque me robó todo menos mi arte y lanzaré estos versos de retratos baratos para que se ahoguen en la oscuridad de sus mares, donde maré la muerta de nuevo creyendo firme en la calma. Fluiré y flotaré hasta encontrarme en mi cuerpo que perdona por curar limpia el recuerdo, pero que no haya olvido, me digo, ¡no olvido! ¡Bien!